En un mundo económico y comercial que conoce muchos cambios, necesitamos estrategias eficientes para la gente del sector público y del sector privado. En un contexto de globalización, necesitamos respuestas concretas, instrumentos nuevos, es lo que te ofrece este diplomado. Un diplomado para estudiantes de relaciones internacionales, de economía y de negocios internacionales. Un diplomado no solo para estudiantes mexicanos, pero también para estudiantes extranjeros, con un cuerpo académico internacional.